¡Mira quién está de remoto! ¡Regreso el panocha! No estaba muerto, solo remojé la brocha Andaba de parrota gorda Por aquí, por allá, como ladrino, el sol pombra Más marciano que penties Moviendo kilos de coca y cola ¡Como ves! Desvelado como un zombie Más torcido que el combate es ¡Jip Hop Kings! Andamos chidos, andamos tranquilos Andamos bien prendidos, como focos Acariciar gatitos, disparar fogones Descantando perritos y a matar cabrones Si tú dices panocha, yo digo ¡Ay qué rico! Si tú sacas las hojas, yo te saco el perico Los pericos son mis animales favoritos Me gusta que las escenas se me bajen por los chicos Es un zoológico Es un zoológico Es un zoológico Y lógico de locos Es un zoológico Es un zoológico Es un zoológico Es un zoológico Y lógico de locos Me chingo a tu padre Y me chingo a tu abuelita Me chingo a tu madre Y también chingo a la mía Porque soy un vato bien chingón Eso fue lo que el barrio me enseñó Huyendo de los puercos con tu anduerizo Dándole de monas a los monos en el piso Con caguamas en el paraíso Y como una abeja yo soy negro y amarillo Es un zoológico Es un zoológico Es un zoológico Y lógico de locos Es un zoológico Es un zoológico Es un zoológico Y lógico de locos Pensaron que el DJ se me había acabado Chales esos Nomás los guardé en otro lado Chales ese no mames Yo les había dicho que era un perico Gano pichis Patos Gansos Lo que verga se hace ¿A poco no we? Les había dicho que era un perico we No algo verde no pichis Bacolote Pichis Gansos La bella Pichis Ovalesce Pichis patos La tana